Sí, son dos opciones de canasta navideña familiar, desde, esto viene del programa de canasta básica familiar para Concordia en el mes de agosto, por suerte los mismos supermercadistas nos pusimos de acuerdo, vuelvo a repetir, el sector privado con el municipio en armar estas canastas navideñas que son dos opciones, una de 95 pesos y otra de 159 pesos. Interesante la propuesta, seductora para los consumidores de Concordia, atento que la de 95 pesos tiene una sidra de 910 centímetros cúbicos que puede ser ferruca, puede ser victoria, un pan dulce de marca, canals, arcor, etcétera, turrón dos turrones, todo lo que sea la confitería de lo que sea, maní con chocolate, almendrados y también budín. Y por otro lado, una canasta de 159 que ya dispone de bebida, como el vino topornal o el vino toro, sidra real o sidra victoria o ferruca, un pan dulce de primera calidad, dos turrones, todo lo que sea cotillón de almendras, maní con chocolate y también tiene lata de durazno para el postre de la mesa navideña. ¿Esto ya está disponible en los comercios? Exactamente, ya está disponible desde el día lunes ya antes que lo lancemos ya estaban armando las canastas así que ya pueden ir y comprar sin límites de compra es decir, no hay que una unidad por persona uno puede ir y abastecerse cuantas bolsas necesite En realidad son todos los supermercados modelos están todos predispuestos Escaleta, La Panchita que está en calle Avenida Tabela tenemos también Dragstor Mayeret, tenemos los tres hermanos de calle Chabrillón del barrio Nebel tenemos también a Autoservicio Estrada de Estrada y San Juan tenemos al Pato en el Martillo, las Palmeiras en Villadela, Villa Serraquín, Autoservicio Joaquín y también tenemos Autoservicio Norte del barrio Terminal La verdad que nosotros estamos muy contentos porque los supermercadistas siguen apostando a interactuar con el municipio y con defensa del consumidor para hacer propuestas seductoras a los consumidores con precios accesibles es decir, la rentabilidad del proveedor supermercadista está en el volumen y no en la unidad Así que estamos muy contentos y también tenemos disponible un Autoservicio Dani en Ruta 4 y Boulevard Yuquerí también que se sumó con nosotros